y hola amigos de youtube soy Zeus y el día de hoy les traigo Modern Warfare 2 mapa terminal apuntes de trishot listo 1 apuntes de sniper soy muy pésimo con esta mierda demasiado malo pero yo digo que soy uno de los mas malos de este cochino juego entonces vamos a mirar no sea tan cara de peo parce las veces se juegan mucho juegan mucho con esas malditas interventions yo no se como hacen bueno estoy grabando con un programadita llamado playclam eh no playclam con un programado llamado acción es muy bueno la verdad me gusto demasiado estoy grabando con el el grabado bien no hay mucha lag eh es super severo me gusto mate a un BDSZ esta bien fuck you pajerito pajerito como me lo lleve negro no sea tan cara de peo bueno entonces vamos a ver como les estaba diciendo estoy grabando con acción se llama que programa tan difícil para conseguirlo full gratis que mierda toca modificar muchas vainas no marico que estoy haciendo toca modificar unas cosas del firewall de windows para desactivarlo que se desactualice todo bueno si quieren que se los pase es muy bueno a mi me gusto grabar con poca lag este conch ahhh puto maldito maldito ve tu concha madre rapido rapido que hay otro que hay otro lo presiento lo presiento rapido no concha ahhh mierda bueno si quieren les puedo hacer un tutorial de como descargarlo full en español la version 1.9 mierda la 1.9 totalmente gratis en español y full mierda lo tenia puse a hacer esa chimbada de truco cara de pega mierda mierda donde estan toda esta gente tambien sirve como para grabar el escritorio en el video tutorial lo hare lo grabare con ese a ver que que tal graba el escritorio y pues vamos a ver bueno ya dejar concentrado un poquito mas concentrado en el juego que ves estan andando como a motro como una punta contra el culo aqui sale aqui sale sali ay salgan maricones esta van aca ahorita aqui esta el otro noo maldito hijo de p cabrona aqui esta aqui esta aqui esta no peros maricas como hacen no entiendo fuck you puto que como hacen esa mierda no no por mi patria por mi patria por mi patria voy a jugar a lo loco por mi patria por mi patria por mi patria por mi patria triple kill que mentira por mi patria por mi patria por mi patria voy a jugar a lo loco a lo loco a lo loco a lo loco a lo mero colombiano a lo chambon a lo que se venga no sea tan no perdimos bueno muchachos esperen el proximo video el video tutorial de ese programa es muy bueno graba sin lag pues deja un poquito pesados los videos pero no mucho tanto como fraps pueden configurar la calidad dentro del mismo programa y pues nada muchas gracias por ver mi video recuerden suscribirse comentar like si les gusto o si no vayan al carajo chao